Lo importante es que quiero decirte, mi amor Sigo esperando en el mismo lugar La banquita en la plaza y el ritmo de los tambores Vamos a bailar a la funda del baile Vamos a bailar a la funda del baile Vamos a bailar a la funda del baile Vamos a bailar a la funda ¡Ay qué rico! Tres y... Cuando me canso del frío me voy pa'l norte Tiene el pecho la esencia de libertad La falta al viento y pies descalzos Por eso el rato quina son el calor, calor les quiero encontrar Cuando me canso del ruido me voy pa'l norte Que fue atrás del tormento de la ciudad Banderita chilena flameando de poste a poste El cantín pintado en el cielo estrellado en la nostalgia Va saliendo la misma que refleja en tu cara Esos ojos tan lindo que me hicieron soñar Lo importante es que me hicieron soñar Lo importante es que quiero decirte mi amor Para poder mirarte Para poder mirarte Cuando me canso de todo me voy pa'l norte Un boleto de bus que tiene tu nombre Y avanza el parimiento Al comparte los pies del momento Esos ojos tan lindo que me hicieron soñar Lo importante es que quiero decirte mi amor Lo importante es que quiero decirte mi amor Estoy esperando en el mismo lugar Aquí está en la plaza el ritmo de los tambores Vamos a bailar a la punta del valle La música se siente por la calle Un par de pequeñitas para soltar la mente Juntos tú y yo entre toda la gente Hay la gente baila aquí en la punta del valle La música se siente por la calle No es necesario besarte Me quedo con la celula para poder mirarte Es que va saliendo la luna Que refleja en tu cara Esos ojos tan lindo que me hicieron soñar Lo importante es que quiero decirte mi amor Sigo esperando en el mismo lugar No me quita la planta el ritmo del tambor O sea bonita que quiero decirte lo que importa Que quiero que sepas mi amor Sigo esperando en el mismo rincón Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No body like you, no body like you No body like you, no body like you No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No body like you, no body like you Tú me di la verdad, me gustas tanto Cuando me canso de ti Me devuelvo para el polo ¡Epa! Sí, muchas gracias Bueno, esa era la fonda del baile chiquillo Ahora vamos a seguir con una canción Ya que también escribí Esta fue la primera canción que escribí Esta canción es la historia de un conocido mío A quien quiero mucho Bueno, que él cuando era muy joven Lo llevaron relegado a tal tal Ya, y fue un poco injusto Porque él andaba en otra onda Él quería comprar zapatos de fútbol Porque tenía, él jugaba en un equipo que iba a ascender a primera división Entonces quería comprar unos zapatos de fútbol Y ahí hubo un malentendido y lo tomaron ahí en la cara y lo mandaron a tal tal Pero este tema habla un poco de que al final las cosas que están adentro nuestras son solo nuestras Entonces, esta persona aún en esta situación lo pasó súper bien porque él en su interior tenía paz Esta canción se llama El Retirado Salió una mañana a comprar zapatillas y adictos para su sobrino Había mucha gente ese día en la plaza Los subieron a un bus por veinte largas horas Quería puro descansar Le dijo al chofer ¿Y qué hago yo ahora? No tengo a dónde llegar Ni a dónde comer Ni a dónde dormir Ni siquiera a dónde trabajar Entonces él lo miró y le dijo Señor Usted se las va a tener que jugar Es tanto un guiño que le hace protestar Y hasta se ha delegado en el pueblito de Santa y vaya a firmar Entre mujeres por un caballero No se le olvide don carabinero que debe firmar Se ha relegado Un caballero por un caballero de mujeres que sufra muy lejos de todo lo que él quiere Porque debe firmar El relegado Falta al pueblo al norte de nuestro país Las niñas solitas están Los hombres trabajan aún más al norte No hay nadie ahí para controlar Y así el renegado tranquilo observó Que nada le iba a faltar Grupo de futbolista, sonrisa de sol Todas lo querían alojar La, 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 la La, 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 la Y no basta que le irte del pueblo de Santa y vaya Un caballero por un caballero No se le olvide don carabinero que debe firmar El relegado Un caballero por hombres mujeres que sufra muy lejos de todo lo que él quiere Porque debe firmar El relegado Un caballero por hombres mujeres que sufra muy lejos de todo lo que él quiere No se le olvide don carabineros de todo lo que él quiere No se le olvide don carabineros de todo lo que él quiere Lo que llevas dentro no pueden hacerte sufrir ni llorar. Si tu alma está en paz, no pueden buscar lo que llevas dentro, no pueden hacerte sufrir ni llorar. La procesión va por dentro. La procesión va por dentro. La procesión va por dentro.